Esto es Pasión de Ascenso Ya que lo he enfrentado varias veces Nunca me ha dirigido, pero bueno Tengo la mejor referencia de él Así que nada, tranquilo Contale un poco al hincha de Deportivo Merlo ¿Cuáles son tus características como jugador? ¿En qué puesto jugás? Soy marcador central He jugado de 4, además he jugado con línea de 3 De stopper, he jugado de libero Pero es defensor Me la rebusco, me adapto al plantel A lo que pide el técnico Siempre tratando de estar Dentro del once titular, uno tiene que estar siempre Siempre dentro de la cancha, así que tiene que adaptarse A lo que pide el técnico Y yo en central con mucha entrega Tratando de jugar siempre También la pelota al piso Tratando de ordenar el equipo Nada, otro mundo, pero sí Mucho compromiso hacia el club Hacia la camiseta que hay que defender, así que Nada, esperando el arranque del torneo ¿Cuál fue tu trayectoria hasta el momento? Yo hice inferiores hasta los 21 años en central En Rosario central Y ahí quedo libre Me fui a jugar a Argentina-Rosario Arranqué en la C Después Almagro Comunicaciones Estuve, antes de Almagro Estuve en tiro federal de mortero Jugando Argentina-B, un semestre Y después, bueno, volví a Almagro De Almagro tuve a Eduardo Piso como técnico Que después fue el que me llevó a comunicaciones Y hace los últimos tres años Estuve en comunicaciones, así que Se me terminó el contrato ahora hace unos días Y esa fue mi carrera ¿Y cuál es tu objetivo aquí en Deportivo Marlo? El objetivo que tenemos todos, yo creo que Tratar de volver a la Nacional B Sé que el club viene de un cambio muy grande Que ha cambiado la dirigencia Que bueno, que viene de un golpe muy duro Que es lo que significa un descenso Pero bueno, sé que Es un club que tiene la posibilidad también De volver a subir Que sé que la gente está trabajando para eso Y bueno, así que estamos Estamos todos en la misma bolsa Y tratando de ponerla a Merlo En Nacional B nuevamente Estás en Pasión en Ascenso